Si miras los largos caminos por donde mi triste huellas se muerden, verás que manchó sus flores con sangre viva mi padecer. Verás que manchó sus flores con sangre viva mi padecer. Si escucha mi dulce guitarra, en ella rojita te soñará. Tu sombra será un pañuelo sobre la samba que ya se va. Tu sombra será un pañuelo sobre la samba que ya se va. Si andando y bajando días, un día mis ojos deben pasar. El llanto que voy llorando en los senderos florecerá. El llanto que voy llorando en los senderos florecerá. El llanto que voy llorando en los senderos florecerá. El llanto que voy llorando en los senderos florecerá. El llanto que voy llorando en los senderos florecerá. El llanto que voy llorando en los senderos florecerá. El llanto que voy llorando en los senderos florecerá. El llanto que voy llorando en los senderos florecerá.